En cosa de minutos quedó instalado en la posición desde la que será testigo de los encuentros que Deportes Puerto Montt juegue de local. El mítico Chancho Lorenzo volvió a quedar instalado en el reducto porteño en marco del convenio firmado entre el club y la empresa de cecinas Yanquiwe, propietaria de la que parece ser la verdadera mascota de los hijos del temporal. Para los dirigentes del club la imagen de Lorenzo representará el inicio de un largo trabajo que se debe realizar para poder continuar con la senda de salvar al club. Traer a Lorenzo yo creo que es el cimiento de lo que vamos a construir. Estamos recién tirando digamos como se dice, estamos emparejando el terreno, esto es la loza, pero ahora vienen cosas más importantes para nosotros, nosotros estamos trabajando en eso. Nosotros, como tú bien me decías, Puerto Montt debe ser una institución, más que un club. Puerto Montt va a ser una institución, eso es lo que nosotros queremos, hemos tenido el apoyo de la municipalidad, el apoyo de los periodistas, el apoyo del conglomerado económico de la zona. Entonces los factores se están dando, ahora yo creo que ya está en nosotros. Seguir trabajando, o sea, el trabajo yo creo que nos ha traído fruto y eso es reconfortante. De hecho, la presencia de Lorenzo se hará presente en una serie de otras acciones que el club realizará junto a otras organizaciones, como por ejemplo con los establecimientos educacionales, entre otras. Además, la dirigencia agradeció el rol que ha jugado la comunidad en general al apoyar al cuadro albiverde. Esto es el clamor popular, como lo decíamos ayer en Yanquiwe, la gente lo pedía. Yo entendí que había que darle un cariñito, tanto sufrimiento al hincha de Deportes Portomón y esto es solamente un bálsamo para tanto sufrimiento que hay. Nosotros hemos abierto el club, esas son las cosas, yo creo que tú también tienes opinión en ese sentido. El club lo hemos abierto, hemos transparentado todo. Yo creo que la forma de hacer las cosas viene a transparentar las cosas. No queremos que nadie se cuelgue ni se baje de los logros. Queremos que todas las personas que han participado, yo lo he mencionado a ustedes, para mí trabajar con la prensa es algo sumamente importante, porque ustedes son los que me llenan el estadio, ustedes son los que informan a qué hora es el partido. Yo no puedo andar con un megáfono en la calle, a mí no me va a escuchar nadie, pero ustedes lo ven todo. Entonces la relación debe ser muy buena entre nosotros, entre todas las partes. Y eso al club a lo mejor le costó en algún momento hacerlo, pero ahora nunca es tarde para hacerlo. Es así como el próximo sábado Lorenzo será testigo nuevamente de un encuentro del club de sus amores, el que se enfrentará a los leones lilas de Deportes Concepción a contar de las 18 horas.